¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera parte de el capítulo número uno. Lo estamos dividiendo de esta forma para que ustedes tengan más espacio de poder escucharlo y poder hacer sus actividades. ¿Les parece? ¡Listo! Vamos con la parte número tres del capítulo número uno. Herencias recibidas, heredadas, culpas acumuladas. Todos cargamos con cargas que hemos asumido sin cuestionar por no permitirnos planear nuestra propia ruta. Respetamos patrones de conductas recibidos sin darnos cuenta de que ponemos en peligro nuestra propia vida y nuestros objetivos. Les cedimos un lugar de autoridad a la culpa y le dimos una jerarquía que no se merece. Pero lo peor es que la hicimos carne. Y así fue como comenzó a convivir y a formar parte de nosotros mismos. Al hacernos cargo del hambre del mundo de los que no tienen, muchas veces nos castigamos a nosotros mismos. Y nos sentimos mal por poder disfrutar de todo lo que está a nuestro alcance. Si bien poder ayudar al otro es un acto de amor, de misericordia y de compasión, lamento decirte que el hambre del mundo no se detendrá por tu autocastigo. Muchas mujeres no pueden disfrutar de un buen perfume ni de ropa elegante. No se permiten elegir lo mejor para ellas, sino que dicen, ¿Cómo me lo voy a comprar yo si los chicos necesitan tantas cosas? Y tal vez sus hijos tienen 20 pares de zapatillas, 30 remeras, y no requieren nada más, solo ver a su mamá feliz. Sin embargo, esta mujer se llena de culpas y se niega un derecho que, gracias a Dios, puede darse, el de poder comprarse un perfume caro. Por años hemos sentido culpa de disfrutar de lo material y de lo emocional. La culpa ha hecho estragos dentro de nosotros y nos ha delimitado, nos ha acercado. Por años hizo que nos conformemos con migajas, con aquello que los demás estaban dispuestos a darnos. Sentimos culpa por ser felices. ¿Cómo puedo ser feliz yo si mi mamá, mi hermana y mi tía están separadas y solas? Y así es como boicoteas tu matrimonio. ¿Cómo puedo yo disfrutar de comprarme un par de zapatos nuevos si mi hermana no tiene trabajo? Pues bien, puedes comprarte los zapatos y también ayudar a tu hermana, siempre y cuando ella no esté abusando ni manipulando tus emociones. ¿Cómo voy a irme de vacaciones si mi familia nunca pudo tomarse unos días? Lo cierto es que puedes irte de vacaciones y disfrutar porque generaste los recursos para hacerlo. Prémiate. Sin embargo, muchos eligen castigarse. Sin darnos cuenta, los mandatos internos y externos recibidos se hicieron carne dentro de nuestra mente y hoy no podemos disfrutar de lo que está a nuestro alcance. Los latinos hemos heredado el concepto de servilismo. Los conquistadores han sometido a los pueblos y les han transmitido que ellos habían nacido para servir a quienes habían decidido ser una casta social de mayor jerarquía y privilegios. En México, cuando pides algo a alguien, te responden, ¡Mande! Sin embargo, en Estados Unidos dicen, ¿En qué puedo ayudarle? La diferencia, como notarás, es muy clara. Cuando se encuentran dos seres, el que es capaz de intimidar a su oponente queda reconocido socialmente como superior, de modo que la decisión social no siempre depende de un combate. En algunas circunstancias, el mero encuentro puede ser suficiente. La culpa nos lleva a olvidar lo que sentimos y necesitamos. Y así es como de un modo contundente nos fuimos haciendo cargo de todos y cada uno de los mensajes que llegaron a nuestros oídos, sin darnos cuenta de que no nos competía ninguna responsabilidad en las situaciones en cuestión. Analicemos algunos de estos mensajes. Primer mensaje. Sigue participando. Muchas personas han recibido este mensaje sutil que dice, Está bien lo que hiciste, pero no me alcanza. En este caso, la idea es, Las cosas no están mal, pero podrían estar mucho mejor. Hagas lo que hagas. Nunca será suficiente para conformar al otro, para colmar las expectativas de aquellas personas que te manipularon a través de la culpa. Segundo mensaje. Mi dolor es más grande que el tuyo. ¿Te pasó alguna vez que necesitabas contarle a alguien una situación por la que estabas pasando y de repente te encontraste consolando a tu interlocutor? Este tipo de manifestaciones y expresiones constituyen una clara evidencia de la manipulación que el otro está ejerciendo sobre ti. Al hacerlo, te está diciendo, Tu dolor no es tan grande como el mío. Concéntrate mejor en mí. Tercer mensaje. Eres responsable de lo que hice. En este caso, resultamos ser nosotros los culpables de las quejas y de las angustias de los demás. Fueron nuestras palabras y nuestras acciones las que determinaron el malestar de las otras personas. ¡Falso! Esto también es manipulación. Depende de cada uno de nosotros las emociones que sintamos, el valor que le demos a las palabras de los otros y las reacciones que tengamos. Cada uno de nosotros es responsable por la actitud que asumirá frente a las circunstancias y a los hechos. Desde chico nos hicieron creer una gran mentira. Hay que satisfacer los gustos de los demás antes que los nuestros. Entendimos que necesitábamos ser abnegados para poder ser aceptados y no nos dimos cuenta del significado de este acto. La abnegación no es una virtud, sino un acto contraproducente que ejercemos sobre nuestra propia vida. Postergarse y sacrificarse, dejarse para lo último, es no reconocer nuestro propósito y vivir una vida que no nos pertenece. El escritor Wodmandel cita, «Su derecho a ser usted es diferente a los demás. No se trata de un derecho que le ha otorgado un gobierno, un país o una autoridad externa, sino que viene con el paquete, es decir, usted. La vida es un viaje que comienza con usted y termina con usted. Y en medio hay un territorio desconocido esperando ser explorado». ¿Preparados? Tome un lápiz y anímesen a hacer este test. Descúbrete y conócete. ¿Listo? Empezamos. Pregunta, ¿hasta qué punto llega tu abnegación? Responder, ¿verdadero o falso? Si tus amigos tuvieran que describirte, ¿preferirías que dijeran que eres una persona atenta en lugar de una persona feliz? ¿Te sientes mejor cuidando a otros que permitiendo que te cuiden? ¿Te sorprende ver lo incompetente que son las personas que te rodean? ¿Encuentras que no hacen caso la mayoría de tus consejos? ¿A veces tienes que morderte la lengua en presencia de tus hijos, cónyuge u otros familiares? ¿Por lo general encuentras mucho más fácil hacer las cosas por ti mismo? ¿Haces muchísimo más por los demás que lo que ellos harían por ti? Si alguien te trata mal, normalmente continúas tratando a esa persona como siempre. A veces tus familiares o amistades dan por descontado que cuentan contigo. A veces aceptas actitudes de amigos y familiares que no aceptarías de un desconocido. ¿Sientes más alegría por las cosas buenas cuando hay un ser querido con quien compartirlas? A veces desearías pasar de todo, tomarte un descanso y no tener que preocuparte por los demás. ¿En ocasiones has contestado a lo que dicen en la televisión con comentarios sarcásticos, corrigiendo el vocabulario o la gramática? ¿Cúmples las promesas que haces aun cuando signifique sacrificar tus necesidades? ¿Detestarías que se te recordara como una persona egoísta? Ahora sí, suma los verdaderos. Si te dio de uno a dos verdaderos, la palabra culpa no se encuentra dentro de tu vocabulario. Si el resultado es de tres a cuatro verdaderos, podemos decirte que eres una persona equilibrada y responsable de ti misma. Sabes satisfacer tus necesidades profundas y no eres esclavo de los caprichos. Si obtuviste de cinco a siete verdaderos, eres una persona abnegada grado uno. Un ser que posterga sus necesidades para más adelante, para cuando sea el mejor momento. Tu lema es, no puedo ahora, más adelante sí, pero ese momento nunca llega. Si obtuviste de ocho a trece verdaderos, tu abnegación llega a ser de grado dos. Eres una persona que ignora sus necesidades, hasta aun las más básicas, como comer, dormir, recibir afecto, estudios, entre otras. Obtienes más gratificación al cuidar a los demás que de ti mismo. Más placer de hacer feliz a otros que de serlo tú mismo. Todos te describen como una buena persona. Servir es lo máximo en tu vida. Si te pasan cosas lindas, las compartes con otros, amas a todos, cuidas e inviertes en todos, excepto en ti mismo. Este tipo de personas suelen copiar su estilo de un modelo fracasado de algún familiar. La persona con más de trece verdaderos no reconoce que posee necesidades. A esta altura se ha convertido en una máquina de trabajar, dejando de sentir, de pensar y decidir lo mejor para sí misma. En este punto su vida ya no tiene sentido. Carece de sueños y expectativas. En su interior solo queda espacio para broncas y frustraciones extremas. Solo a ti te comprende marcar la diferencia. Habrá un momento determinado en la vida en el que necesitarás darte cuenta de que si tú mismo no satisfaces tus propias necesidades, nadie lo hará. Lo que deseas que te suceda, dibújalo en tu mente y comienza a diseñarlo. Detalla las metas y los pasos que necesitas dar y luego prosigue hasta el final. Michael Jordan dijo, Visualicé a dónde quería ir, qué tipo de jugador quería ser, sabía con exactitud dónde llegar, qué quería obtener, me concentré en conseguirlo y lo logré. 6. Libre de culpa y cargo. Todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices y a vivir sin culpas. Todos tenemos cosas buenas y otras que no lo son tanto. Sin embargo, necesitamos conectarnos con lo bueno, con lo mejor que tenemos y seguir adelante. Sin darnos cuenta nos hemos llenado de culpas, de circunstancias difíciles que debimos pasar y que decidimos cargar sobre nuestros hombros, de mensajes que hemos aceptado e incorporado sin cuestionar y que hemos asumido como propios. Obsesionarte con la culpa solo traerá dolor y heridas en tu alma y tu cuerpo. Tú eres tu propio tóxico. Ya es tiempo de aprender a ser libre de todos los paradigmas falsos que hasta hoy te dirigían y de disfrutar sin culpa. El cordón umbilical se ha roto y ahora te toca decidir a ti. Simplemente sé tú mismo, limpia el polvo de tus zapatos y sigue adelante. Vacíate de culpas propias y ajenas y comienza a vivir con convicción. La convicción te permitirá rever, modificar, cambiar lo que sea necesario cambiar y seguir adelante. Si te equivocaste, pide perdón. Saber disculparse es un acto de grandeza. Implica reconocer nuestros errores y cambiar la actitud. Si está a tu alcance, repara tus equivocaciones y a tu grandeza se le sumará paz. Mereces ser feliz. Proponte disfrutar de todo lo que tienes, sabiendo que eres merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Deshazte de las culpas falsas. Solo eres responsable de tus decisiones, no de las ajenas. No quieras cambiar a nadie. Solo cambia quien decide cambiar. La mejor manera de que el otro cambie es no queriéndolo cambiar. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate si te ayudará a ser la mejor versión de ti mismo. Cada vez que elijas quien te va a acompañar en tu proyecto, piensa si esa persona sumará valor y te permitirá ser la mejor versión de ti mismo. Cuando leas, investigues, aprendas y crezcas, serás la mejor versión lograda en el plano intelectual. Cuando proyectes con todas tus fuerzas tus sueños y pongas en marcha tus objetivos, conocerás tu propia esencia, tu valor y el dominio propio, ese que está dentro tuyo. Entonces tu verdadero yo emergerá y sabrá reconocerse a sí mismo. Vivir, gozar y disfrutar son derechos que tenemos todos los seres humanos, no privilegios. Nos corresponde por ley. Nos encontramos en el capítulo número 2 que vamos a estar conociendo, el envidioso. No te lo pierdas.